hola un saludo para todos los saludamos desde el boticario hoy iremos a explorar lo que son las infusiones y poder preparar una infusión en casa podría ser de mucho beneficio además si conocemos qué propiedades tienen las plantas y hoy vamos a tener tres plantas muy importantes en nuestro hogar entonces vamos con la preparación de infusiones hoy en trucos y recetas vamos a aprender que cada planta requiere una preparación diferente para aprovechar al máximo sus propiedades pero el boticario hoy les presentará la infusión una de esas preparaciones que vamos a aprender en el transcurso del boticario hoy con la caléndula la albahaca y la manzanilla espero lo disfruten bueno y para las infusiones vamos a aprender varias formas en las que las podemos hacer son muy fáciles y muy útiles a la hora de cuidar nuestra salud de generar espacios o sensaciones diferentes en casa o bueno diferentes beneficios que ahora los van a conocer pero en este caso que necesitamos para una infusión necesitamos las partes como las hojas o flores que son las partes más tiernas y más blandas de las plantas para este tipo de preparación son las indicadas bueno y para la infusión vamos a tomar una de estas hojas flores o semillas que tenemos acá tenemos hojas de albahaca semillas de manzanilla o flores de caléndula una de las formas más fácil de hacerlo es tomar un recipiente colocar algunas flores hojas o semillas alrededor de una cucharada por por vaso y agregar agua caliente para eso vamos a esperar de 10 a 15 minutos procurando también taparlo lo podemos tapar con cualquier cosa así vamos a procurar que no se enfríe tanto y lo podemos consumir frío o caliente y de qué otras maneras podemos hacer una infusión pues bueno podemos utilizar las hojas de albahaca en este caso agregamos agua y dejamos reposar recuerden tapada durante 10 o 15 minutos al terminar podemos colar o retirar las hojas las semillas o las flores del digamos del recipiente para solamente tomarnos el agua qué otras cosas existen para hacerla en este caso podemos mostrar que ya hay vasos que contienen digamos un recipiente adicional con algunos agujeros para colocar las hojas o las flores como deseamos era es sino agregar agua dejar reposar tapada y retirar el recipiente donde están las flores las hojas y tomar agradablemente bueno y adicional a las formas que hemos aprendido hoy que han sido con agua caliente podemos hacer también infusiones en frío y es que podemos adicionar a nuestra agua puede ser a nuestro termo de agua hojas semillas o flores que pueden ir soltando todos sus nutrientes sus propiedades durante el día mientras nosotros tomamos agua tan fácil como eso y son todas las formas o algunas de las que podemos encontrar fácilmente en nuestro hogar